El artista mexicano Enrique Chiu transforma el muro fronterizo en mural de arte lleno de color y diversión, haciendo que la división entre México y Estados Unidos sea admirada por mexicanos y extranjeros. La valla fronteriza muestra un mural con coloridas formas que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, tanto locales, estatales, nacionales como internacionales, han pintado para plasmar su amor por México en Tijuana. Enrique Chiu comentó que el mural de la hermandad, nombre que le otorgó a este proyecto, está lleno de emoción y entusiasmo por parte de las diferentes personas que a través de sus manos han pintado este muro fronterizo. Uno de los grandes retos fue pedir permiso a Estados Unidos para pintar el muro por ambos lados de la frontera, el cual fue negado, y decidió pintar toda la valla fronteriza, que ha atraído la atención de personas y medios nacionales e internacionales. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.